Te presento al Lemur Indri. Este animalito ya por sí mismo es muy especial ya que es el lemur no fósil más grande que existe en el planeta. Habitan en Madagascar midiendo aproximadamente entre 60 a 70 centímetros de largo. Tienen grandes habilidades musicales que les ayudan a comunicarse entre sí a grandes distancias. Y puedes encontrarlo en diversas variedades de colores o más bien tonalidades respecto a la zona geográfica en la que se ubiquen. Su dieta se basa prácticamente en plantas ya que principalmente consumen flores, hojas inmaduras o alguno que otro fruto. Y ocasionalmente descienden de los árboles para comer un poco de tierra. Una hipótesis de este comportamiento es que utilizan esa tierra para poder digerir el exceso de toxinas de las flores y plantas inmaduras que consumen. Respecto a las diferencias entre machos y hembras son prácticamente nulas. Y tendrán una cría aproximadamente cada 3 años, donde ésta alcanzará su madurez aproximadamente a los 9 años. Síguenos para más datos.